¿Alguna vez preguntas por qué la vida es tan dura, demasiada presión y muchas pérdidas? Siente que el corazón se está rompiendo por completo. Sufrimiento, desesperación, miedo y terror. Solo estás preguntando por qué hay tanta presión, por qué la vida es tan difícil. Y de nuevo, es todo tu culpa. El diamante nace bajo fuerte presión. El diamante era antes un trozo de carbón. Imagínate. ¿Cómo miras el mundo? El mundo te mira. Cuando entra a la pared frente y tú no progresas, reserva tu cita con nuestros profesionales y descubriremos qué es preveniendo alcanzar tus metas. Queremos que tengas éxito en, riqueza en todos los niveles, salud física, salud emocional, crecimiento, relaciones. Deja que la vida te sonría.